¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con la historia de Cucharita, pero antes tenemos que dar gracias al patrocinador de este vídeo, Eneba.com. Si todavía no os habéis comprado FC25, yo os recomiendo que lo hagáis en Eneba. ¿Por qué? Porque lo tienes disponible para todas las plataformas. Lo tienes en tarjeta de PlayStation Network, PlayStation Store, que cuentas con unos descuentos bastante chulos y también para Xbox. También lo tienes de forma directa, depende si quieres una tarjeta, no quieres una tarjeta, lo que tú prefieras. Y si lo que quieres es tener un equipazo en el Ultimate Team, yo te recomiendo también que los FC Points los tienes al mejor precio en Eneba.com. Y es que luego además el precio de los videojuegos también está tirado. El 2K24 lo tienes por 10,41€ ahora mismo, el Skyrim por 9,80€, el Outlast por menos de 3€. Así que échale un vistazo a Eneba.com porque de verdad te va a sorprender, hay una cantidad infinita de posibilidades que puedes comprar al mejor precio. Y quiero recordaros que si os decidís por comprar algún videojuego, tenéis el código SAMUGALICIA de Eneba. Si utilizas este código, estás ayudando al canal, así que te lo agradecería mucho. Y de nuevo, muchas gracias a Eneba.com. Felicidades, has conseguido tu recompensa. Las gafillas de carrera de futbolista, ¿o qué? Amarillas de trabajo en equipo. ¿Pero qué coño es esto? Señores, vamos a ser totalmente sinceros. Los objetivos ahora mismo es salir del Atlético de Madrid, ir a un equipo que tenga una alineación medianamente decente. Que se haya vendido a Griezmann y se haya vendido también a Julián Álvarez, me ha servido para abrir los ojos y ver que necesitamos salir ahora mismo del Atlético. Se vienen cuartos de final contra el FC Barcelona de la Copa del Rey. Sería brutal, ya que vamos a estar poco tiempo en el Atlético, porque creo que este año va a ser más que suficiente en el Atlético de Madrid, por lo menos ganar un título con el Atlético. ¡Nevadito el Metropolitano! Y empieza el partido. Sería brutal ganar la Copa del Rey, fuera coñas. ¡Ojo! Por favor, necesito un poquito de ayuda, cracks. Porque es que estoy realmente solo, pita, falta a Arby y bien pitaba. Ni de coñísima, ¿eh? Pero bueno, aquí vamos. Dime que ha sido córner, pero este portero es bobo. Buena. ¿Estoy aquí atrás? Ni de coña, ¿no? ¡Hostia, la tuvimos! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Se ha marcado el abuelo? ¿Ha sido el abuelo o quién ha sido? El abueloski, sí. Nah, pues tremendo chicharro me ha metido el perro, ¿eh? Joder, la ha pegado como muy bien, ¿no? Pues nada, señores. Cumpliendo el sueño, que era lo que queríamos, ¿no? Ganar la Copa del Rey. A ver si espabila un poquito mi equipo. ¡Pablo Torre! Bueno. Enorme gana ver, hijo. Nos ha metido Ansu Fragil. Estamos muertos ahora mismo. Pero muertos, muertos, muertos en Copa del Rey. A no ser. Nada, tío. Solo ante el peligro. Vale. Tío, pero si es que estoy solísimo. Joder, no puedo hacer otra cosa. ¿Dónde vas? No hay nada que hacer, tíos. No hay nada que hacer. Si no soy capaz de meter eso, no hay nada que hacer. Olvidaros. Simulo hasta el final. 0-2. Se quedó así. No había nada que hacer ya. Si casi sin darle potencia el balón ya se me sale por ahí, ya sé que el handicap no me va a dejar hacer nada. Entonces es bobada. Enhorabuena al Barça por ganar la Copa del Rey, seguramente. Recuperarse una decepción. No puedo decir otra cosa. Ha sido una decepción para todos. El primero para mí. Lo que no sé es qué habrá pasado en Champions League, tío. Yo es que no me aclaro tampoco con el nuevo modo de la Champions. Por cierto, somos pichichis, ¿eh? 18 goles. 17 a Wielowski, justo detrás. Y 17 a Kylian Mbappé. No. No hemos clasificado para la Champions. Qué coña más mala, ¿no? Joder. Vaya temporada de mierda, entonces. Está siendo una temporada para olvidar, ¿eh? El Athletic Club de Bilbao va primero con 53. Ahora mismo podemos luchar, entrar en Champions League y quedar pichichi a modo personal. Porque el resto estamos eliminados de Champions y de Copa del Rey. Solo nos queda la liga. Me voy a subir de control de balón, tío. Tres de control de balón. Tengo que ser, pero vamos, un absoluto tiburón ahora mismo. Con 89 de media. Tengo que ser top 5 jugadores de la liga mínimo. Pero la pena es que estamos en un equipo que, no sé, es que hasta el Athletic está mejor que nosotros, tío. No sé qué hemos hecho con nuestra vida. ¡Oh! ¡Corre, cabrón! ¡Ni de coña! ¡Oh, qué chicharro! ¡He reventado la red! Terrible zapatazo, tú. ¿A cuántos kilómetros por hora ha ido esto? 118 kilómetros por hora, poquísimo me parece. Hostia, tío. Si no llega a ser por mí, este equipo está muerto. Me la juego, ¿eh? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, cucharita! ¿Pero este qué es? ¿El partido de los Cristianos Roldos o qué? A 118 otra vez. ¡Madre mía! Eh, portero, no te rayes. No te rayes, portero, tío. Simplemente es el cohetes, tío. Le tenía que haber llamado el cohetes a este man. Menudo pepazo mete. Bien, 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 cucharita. ¿Cómo la levanta? ¿Cómo la levanta? ¡Oh! Cucharita, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, cucharita? ¡No, cucharita! ¿Qué hiciste, abusador? ¿Cómo puedes fallar eso a medio metro y luego la metes desde 30 metros? No, voto para más. 0-2. Doblete de sopita. A ver, entrevista con los medios. El manager sabe tratar a los jugadores. El míster es un modelo a seguir o positividad en el vestuario. Positividad en el vestuario. Mensajes de la gente, bla, 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 bla. ¿Qué dice la gente? Aparte de bla, bla, bla. Me recomienda el Manchester City, que podemos ir allí. El Liverpool también. Athletic Club también. Arsenal. Muchas asistencias pide el Arsenal, ¿eh? Y el Leverkusen. ¡Hostia, el Leverkusen, tú! ¡Hostia, el Leverkusen! Cuidadito que sí, ¿eh? Cuidadito porque el Leverkusen necesita un delantero. Momento de enfrentarse al líder. Momento de que el Athletic Club de Bilbao conozca al cucharita. ¿Os acordáis de Correa, que nos metió el gol de la victoria? Pues es momento, momento de la vuelta de Correa al Wanda. Y a ver si le podemos dar un poquito de cazar al Athletic, tío. Porque no sé. No sé la chetada que llevará este año, pero es de coña. Mira a Correa, tío. Correa a modo God. Ya casi con Nico Williams para manganos la. Bueno, bueno, bueno. Correa, Sunset. Empiezan a jugar ya, ¿eh? Estoy muy cansado de este juego. Y no es coña. Estoy muy cansado de este juego. Hato intentando despejar. Le da en el hombro. Y Sunset, que nos va a meter este penal, ¿eh? Ah, no. Justicia divina. Otra vez. Otra vez a correr. ¡Eh, eh, eh! Roja, roja. Que me iba solo. Roja, que me iba solo. Geray, a tu casa. Este árbitro sabe de fútbol, ¿eh? Sabe de fútbol. Y espérate. Momento Cristiano Ronaldo en el Wanda Metropolitano. La vi dentro. Mira, hasta la abuela lo veía dentro. Están con uno menos, ¿eh? Vamos a hacer el ridículo. Igual que con el Barça fue. Me parece que estábamos también con uno menos. Y vamos a hacer el ridículo. Es que lo sé. Lo sé, tío. Lo sé. Sé que vamos a hacer el ridículo. Otra vez el puto Correa, macho. Vete a tomar por culo, sopita. Vete a tomar por culo, sopita. Coge la pelota. Coge la pelota. Que me los voy a brindar yo solo. Cuidado. Pero, chicos. Pero no te sabes ser fuera de juego. Pero no me ves que estoy fuera de juego. No. Por favor. Por favor. La mayonesa, tío. Estaba a punto de decir que no he conseguido todavía en este juego ganar cuando el rival tiene roja y uno menos, ¿eh? Ahora sí. El Barça nos ganó con uno cero, ¿eh? No conseguimos casi ni tirar a puerta. Y digo, nos va a pasar lo mismo otra vez contra el Atleti. Bueno, y espérate que todavía no hemos ganado, ¿eh? Que quedan trece minutos. Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo. Ese tío no puede pasar. Pero que le hagáis una puta falta a ese bobo. Oye, mirad cómo nos empaten en esta jugada. Somos inútiles, ¿eh? No merecemos ganar ni el trofeo del barrio. Venga, menos mal. Dos-uno, tú. Joder. Lo que ha costado este partido. Hemos subido al cuarto puesto. Y el Atleti lo han bajado del primero, ¿eh? Bueno, hemos sido nosotros un poquito y lo hemos bajado los humos también. Pero, hostia. Está a seis puntos el Atleti. Siguiente partido contra Osasuna. Por ellos. ¡Uy! Digo, como se la coma, estoy. ¿La bajo? Sí, 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 sí. No, 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 no. Buenísimo. A ver. Tengo que probar, tío. Es que enseguida tengo a dos encima. No me acompaña nadie. Ni por banda, pues... A morir, por Dios. No hay otra. No entiendo nada. ¡Oh, tío! No lo veo, ¿eh? No encuentro por ningún lado donde meterles un poquito de chicha. Va, chicharro. Vaya chicharro, tú. Raúl García, que chicharrón, nos acaba de meter. No, hombre. Céntrala. No me la des ahí. Si no tenía yo tampoco espacio ni nada. Buah, pues palmamos en el Sadar, tío. Nos ganó Osasuna. Voy a simular contra el Lega. Yo creo que tendríamos que ganar fácil. Dos-dos. Es que no ganamos. No ganamos ni al Lega, tío. Mira, Miguel de la Fuente, Humberto, Humberto también y Miguel de la Fuente. Nada, dobletes. De puntos estamos horribles, pero nos la estamos sacando de una manera a goles que no tiene sentido lo que estamos metiendo, ¿eh? Con todos los goles que estamos metiendo no tiene sentido. Ah, sí que jugamos la Champions. Sí que jugamos la Champions. Pues no entiendo nada, nada. Contra el Inter. Contra el Inter, tío. Lombardia FC. Digo, ¿cómo no vamos a jugar la Champions habiendo quedado cuartos, tío, en la liguilla esa? Muchos empates, ¿no? 1-1, el Lipsy contra el Brujas, 1-1, Newcastle contra el Sporting, 2-0, ganó el Madrid al Celtic y 1-1 el Manchester United y el Barça. Y ahora nos toca a nosotros. Ahora o nunca, tío. Momento Champions League. Mira Lautaro. Apetece medirse contra un equipo italiano, ¿eh? Entre que nosotros no le hacemos gol casi ni al arcoiris porque no atacamos. Y contra un equipo italiano, apetece, sinceramente. Con 17 en defensa que van a tener. Nada, la deslatan, tío. Me hago la deslatan. ¡Ah! Que llegaba, que llegaba. Uh, creía que llegaba el rechace, tío. Y le iba a reventar al portero. Pero por arriba no saben dar el pase por arriba estos. ¿O qué pasa? ¡Ay, Lautaro, tú! ¡Oh, Black! Black, si he estado Black, me siento mucho más seguro, ¿eh? Qué camiseta más fea le han hecho. Pobre Inter, tío. ¿Alguien sabe por qué el Inter y el Milan no tienen este año las licencias? ¿Por pasta? ¿Por tema de que no han querido? ¿Están con Konami o qué pasa? Que alguien me explique, porfa. Ah, pues si me dejas, hermano. ¡Si me dejas, le doy al palo en tu cara! Ahí viene el Autaro. Ya verás. Me va a reventar. Buena, 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 buena. Por arriba. Esa es. Esa es, hermano. ¡Uf! Hostia, o Black, tú. O Black. Dame la, hermano. Dale, perrazo. Buenísima. Hostia, está contra, ¿eh? Promete, está contra. ¿Qué? ¿Cómo la cagué con el sprint analógico por comedón, tío? Digo, soy inalcanzable. Soy el rayo McQueen. Pero no. Me pueden alcanzar. Cuidado. No, hombre. Pero ¿quién despeja así al medio? ¿Cómo se puede despejar la pelota al medio? Jamás. Joder, qué primera parte de mierda. Mira, mira. Que somos los dos contra todo, tío. Los dos contra todos. Estábamos hablando de pedir un aumento de sueldo porque es increíble lo que jugamos. Entre el Black y yo, todo el Atlético de Madrid. No es fuera de juego esto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Viva la Champions League! ¡Viva la Champions League! Focus. Full focus, tío. Pase genial. El defensa ahí a por uvas. Y clonk. Con la derecha, además, ¿eh? No con la izquierda. Pegadita y rasa. Me comentan que está ahora mismo el cholo loquísimo en la banda diciendo, por favor, que me ponga yo de defensa central también. Que necesitamos 10 defensas centrales ahora mismo. Dora, Dora, va a mangarla a Utaro. Estoy 100% seguro. No, 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 no. ¡No! O Black y Cucharita, tío. Es que siempre los mismos partidos, tío. Jugamos siempre los mismos partidos. Solo cambia el rival. Es buenísima. No es fuera de juego, ¿eh? Árbitro ni se te ocurra pitar. Árbitro, eres bobo. Eres bobo. Es la primera vez en mi vida que no estoy fuera de juego, ¿eh? Joder, qué malos soy. Qué mal gestiono siempre los tiempos. Lo gestiono fatal. Están intentando dormir el partido, ¿eh? No paran de tocar, pero todo el rato atrás. Pero no entiendo que intentan dormir si van perdiendo estos manes. Pero de verdad que no paran de tocar, tío. O sea, de verdad. Están jugando muy bien, pero para lo que les sirve. Espérate. Espérate. Bien, 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 o Black. Le tengo mucho miedo, pero mucho, 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 mucho a Lautaro. Y no es coña. ¿Kai Walker? No entiendo nada. ¿Era Walker, no? Vamos, ¿cómo defiendo, niño? Cuidado. 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 Bien, o Black. Es que es de coña lo que hacemos o Black y yo, ¿eh? Es de coña. Va, por favor, tío. Espérate. 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 Que se viene la guinda, ¿eh? Nah, no se viene nada. Estoy reventado. No, no, eh. No, por favor. Por favor. O Black, tío, es el mejor. El mejor portero del mundo, ¿eh? El mejor portero del mundo, tíos. 0-1. Esto lo hemos ganado entre o Black y yo. Yo hago un gol y o Black para. Esto es, esta es toda la táctica del Atlético de Madrid actualmente, ¿eh? Pero victoria muy importante en Champions League. Pasar de fase en el torneo. ¿Se ha pasado de forma directa ya? Me llevo el mérito, tío. Sinceramente. Entre o Black y yo voy a poner. Un paso más cerca a la final, vamos. El premio a futbolista del mes de la Liga de Sports es para el Sopita. La afición se alegra y espera que caigan mucho más trofeos. Ah, tenemos la vuelta. Pues nada, simulamos contra el Depor. 0-3. Perfecto. Señores, si ganamos esto, vamos a cuartos de final. Cuidado, ¿eh? Jugadita ensayada. Jugadita ensayada esto en el saque. Pero no sirvió para nada. Dame. No es fuera de juego. Arbitro, tío. Por el amor de Dios. Vito, falta. Pero deja seguir, pedazo de bobo. Buah, tío. Qué bien lo he hecho. Presionen, 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 presionen. Presionen. Presión alta, ¿eh? Presión activa. Hostia. Hostia. Viva los palos, niño. Yo le tengo mucho miedo a Lautaro, tío. Esa es la que más miedo tengo. Los demás me comen la pinga. Es Lautaro al que tengo miedo. Me tengo pánico a ese man. Eh, eso falta. Tío, macho. Pero si me ha rollado, si me iba solo. Cagó el Arby ahí, ¿eh? Era roja, yo creo, que para el pibe del Inter. Vamos. 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 Hostia, ¿cómo ocurre el cabrón de atrás? ¡No vamos, tío! ¡No vamos en la Champions! ¡Nos vamos en la Champions League, tío! ¡Qué guapa esta cámara, tío! Yo creo que es lo que más me mola del nuevo FC. Buah, tío, vamos a sufrir una barbaridad, ¿eh? Vamos a sufrir una barbaridad, pero lo vamos a intentar. Hostia. Jodero, Black, tío. Te como toda la pinga, ¿eh? De verdad. Pero toda la pinga te como. La estás sacando, monstruo. Pero ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí nuestro equipo? ¿Qué hace ahí nuestro equipo? ¡Chacarrán, chacarrán! ¡Chacarrán, chacarrán! Hostia. Sabía que el Autaro uno iba a meter. Lo sabía. Como nos empaten, yo creo que automáticamente ya, digo, voy a pedir traspaso directamente y simulo esta temporada, ¿eh? Porque es horrible. Lo que estamos viendo esta temporada es horrible. No tengo esperanzas en mi pichichi, ¿eh? ¡Qué pita, Sarvi! Pero eres bobo. Si no ha sido nada, qué pita. Cuidado, ¿eh? Lautaro. La madre que te parió, Lautaro. Joder, ya estamos nerviosos, tío. No podemos estar tranquilos, ¿eh? Quedan 20 minutos, pues 20 minutos ya con el culo apretado. Buah. La que hemos salvado ahí no tiene nombre, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Se viene cagoneta, ¿eh? Se viene cagoneta. Se viene cagoneta. Se viene cagoneta. Es la peor manera de defender que he visto en muchísimos años. Y estoy reventado, ¿eh? No es coña que estoy reventado. Que ahora me la dais. Sí, ahora todo el rato me la dais. Antes no, ¿sabes? Pero ahora sí. Joder, qué puta desgracia, ¿eh? De todas maneras, qué desgracia, tío. Qué desgracia. Siempre me toca vivir todas las desgracias. Qué mal se me ha dado en todos los modos carrera. En todos. Se nos ha dado fatal en la Champions, ¿eh? Pero fatal. Horrible. Espérate. Espérate. ¿Qué ha hecho Black? ¿Pero habéis visto Black? ¿Qué cojones ha hecho Black? Que no le he tocado ningún balón. ¿Pero qué cojones es esto? No es putísima coña que no le he dado ni al triángulo ni a nada. ¿En qué momento se defiende una jugada así? Está aquí. Y de repente hace Black. Ahora me vengo aquí. No quiero ni saberlo, de verdad. Es que me da, me da, me da, me, 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 me quita años de vida esto, tío. Me quita años de vida. Que sí, Calvo. Pítalo, Calvo. Que sí que es, que me ha matado. Oh, 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 oh. Creía que no se habían mandado al matadero ya. Cuidado, eh. Cuidado que está aquí el sopita, tú. Cuidado que esto es épico, papu. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Qué cojones acaba de pasar, tío! ¡Qué cojones acaba de pasar! Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. No sé quién está ahí arriba que me está ayudando a esto, pero Dios mío, mil gracias. Madre, amor hermoso, es de los partidos más épicos que he echado en FIFA, eh. De los más épicos que he echado en FIFA. Buah, chaval, qué partidazo de Champions. ¿Qué partidazo de Champions? ¿Quiénes pasan? Pasa el PSG. Pasa el Mónaco. Pasa el Milan. El Atlético de Madrid. Esto falta todavía por jugarse. Rendimiento de alto nivel. Soy élite ahora mismo. Está el mercado calentito también, eh. Vienen a por nosotros, de momento, el City, el Liverpool, el Athletic, el Arsenal. Pero en el Arsenal no cumplimos asistencias. Leverkusen, que cumplimos absolutamente todo. El Punjab, tío. Siempre me sale el Punjab en los modos carrera. ¿Por qué? Y el Manchester United. Agüita de coco. Falcao jugó en el United. No quiero decir nada más. Quiero ver quién nos ha tocado en la Champions. Champions, cuartos de final. Atlético de Madrid, Real Madrid. Derby madrileño en la Champions League. Manchester United, Leipzig. Monaco, PSG. Y Milan, Newcastle. Perros, hasta aquí el capítulo de hoy. Todo el mundo, like, sub y comentando. Y en el próximo capítulo vamos a por el Real Madrid en Champions League. Póname en comentarios para ganar esto, tío. Y ponedme en comentarios también, por favor, ya qué equipos empiezan a sonar que os gustan. Porque no creo que sigamos otra temporada en el Atlético de Madrid. Un besito, perro. Ten buen día. Chao.